Gracias, buenas tardes. Por un supuesto error del Departamento de Inmigración, ahora un padre de familia enfrenta la deportación. En exclusiva, sus familiares nos comentaron sobre la desesperación que viven por esta injusticia. El temor de convertirse en madre soltera tiene a Yara agobiada y sin respuesta a las preguntas de sus hijos de cuándo regresará su padre, quien fue arrestado después de una disputa doméstica y trasladado a inmigración. Ahora está al borde de la deportación. Preguntan por su papá, que cuándo regresa su papá, que por qué está allá. Muchas cosas. Su hermano asegura que Inmigración cometió el grave error de procesarlo bajo el nombre equivocado, al parecer de una mujer y con un historial extensivo, por lo cual el juez automáticamente ordenó su deportación. El fiscal de Inmigración lo acusa con el récord de Jacqueline Morfín García, entonces que tiene un historial criminal esa persona que yo no sé quién sea. Aniceto dice que con la ayuda de otros detenidos, su hermano escribió una apelación que lo salvó de la deportación en ese momento. Y cuando a él ya lo iban a subir al base, le enseñó al oficial la carta que se había mandado al número de circuito, entonces dijo al oficial, oh sí, no, pues espérate, entonces tú te quedas. Su hermano afirma que Osdani no tiene antecedentes y por la acta de confianza no debería haber sido trasladado a Inmigración, ya que no ha cometido delitos mayores. ICE, por su parte, nos envió un comunicado que dice que no pueden discutir ni hacer comentarios de personas que están en su custodia. Si el Estado te da una licencia, te checa un récord, te checa tu récord, que no seas un criminal. No puedes tener un delito si vas a tener una licencia del Estado para cuidar a ancianos. Él es asistente de enfermero. La familia espera que se logre aclarar el error de identidad antes de que sea muy tarde y Osdani sea repatriado a Guerrero, México, lugar que abandonó desde hace más de una década. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.